Es hora de un cambio en la forma que enseñamos matemáticas y ciencias. Haga a Vitamina su aliado en la educación y usted podrá lograr que el cambio suceda. Vamos a trabajar juntos para crear estudiantes que son innovadores y que resuelven problemas. Vamos a involucrar a los estudiantes con una plataforma e-learning interactiva e increíblemente efectiva. Vamos a dejar de decirle a los estudiantes y empezar a mostrarles. Preparar a los estudiantes a ser estudiantes del siglo XXI es absolutamente esencial si queremos que sean parte efectiva de la comunidad global. Con Vitamina es fácil para los maestros mejorar la instrucción de sus cursos con el contenido comprensivo e interactivo de matemáticas y ciencias. Los profesores pueden elegir entre más de cientos de objetos de aprendizaje alineados con los estándares globales que promueven el aprendizaje conceptual profundo en sus estudiantes. Vitamina es más que una enorme biblioteca de atractivos objetos de aprendizaje. También es una herramienta poderosa de evaluación formativa y sumativa en constante recopilación de datos sobre el rendimiento estudiantil. Estos datos de rendimiento están disponibles instantáneamente para el profesor, lo que permite tomar decisiones inmediatas basadas en información actualizada. Cada estudiante es diferente, lo que funciona para un estudiante puede que no funcione para otro. En Vitamina entendemos que las herramientas educativas deben de ser flexibles y adaptables y por eso le facilitamos al profesor el proceso de individualización de la instrucción. Los objetos de aprendizaje facilitan la enseñanza multimodal, lo cual permite a los profesores personalizar completamente el contenido para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Nuestros productos son compatibles con una variedad de modelos de enseñanza. Presentación del profesor, grupos pequeños, individual o por pares o mentor, compañero. Dando a cada profesor la opción de elegir qué modelo se ajusta mejor a su material. Vitamina cuenta con una guía integral para el profesor, que brinda apoyo a los profesores y provee ideas de implementación. Cada objeto de aprendizaje proporciona una vía de oportunidades para la práctica, la revisión y la aplicación de habilidades para apoyar y mejorar la enseñanza. Y una última cosa, todo esto está disponible 24 horas al día, 7 días de la semana para los estudiantes y profesores. Vitamina hace mucho más que ofrecer a los maestros una herramienta educativa impulsada por la tecnología que realmente se conecta con los estudiantes nativos digitales de hoy en día. Es una herramienta poderosa para los administradores de la educación, ofreciendo capacitación para el desarrollo profesional y la posibilidad de proporcionar contenido que fácilmente cubre los estándares de ciencias y matemáticas. Con la capacidad de apoyar a diferentes poblaciones dentro de las escuelas, inglés como segundo idioma, niños con problemas de aprendizaje, toda una población estudiantil puede beneficiarse al tener vitamina en la escuela. Nuestra misión es inspirar a los estudiantes con actividades interactivas en línea y motivarlos a tener éxito. Nuestra pasión es desarrollar estudiantes para que sean aprendices del siglo XXI y así capacitarlos para la universidad y sus carreras.